Buenos días, mi nombre es Paula de Santa Isabel, les quería contar cómo sigue el tema de la salud en la zona sur-sur. El jueves pasado nos informan que la señora Bernabéi nos esperaba el jueves este que pasó ayer a las 9 de la mañana en el SEMA, con varios representantes de la zona sur, a lo que nosotros le respondimos que era imposible poder ir porque en el contexto de pandemia, recuerden siempre que no tenemos colectivos, no todos tienen movilidad, lo más factible y lo mejor como funcionaria pública, lo mejor sería que viniera ella. Como no hubo respuesta, que obviamente esperábamos que no la hubiera, decidimos cortar la ruta en el barrio Playa Chapadmalal, frente a la delegación del distrito centralizado, con una olla popular que estuvo a cargo de Alto Iso, y cortamos la ruta. Estuvimos un largo tiempo en donde se juntaron firmas, se repartieron folletos, se le explicaba a la gente por qué estábamos haciendo eso, por qué cortábamos la ruta. En el transcurso de la mañana me llama el señor Matías Lamens, que es el que está encargado de turismo, de la parte de turismo en Nación, y es el encargado obviamente de todo lo que es la unidad turística de Chapadmalal, que es donde está el CAPS. Hablamos un rato largo, se le explicó la situación, y él se comprometió a hablar con las personas pertinentes, que corresponden a lo que puedan, para poder tratar de solucionar el tema, a lo que el pedido es restitución de la ambulancia ya. Es lo más importante y el médico, para poder acceder a la guardia 24 horas y que no pase lo que pasó en Serena, que falleció una persona porque la ambulancia tardó 3 horas, cuando el delegado municipal, Tony Curuchet, nos dice, y la señora Bernabé también, que nosotros dependemos de la ambulancia de Serena. Imagínense que si esto pasó mismo en Serena, no me quiero imaginar, y de verdad no lo quiero imaginar ni pensar, lo que le puede pasar a una persona de los barrios más alejados, esperando 3 horas una ambulancia, o quizás más. La situación se va tornando cada vez más grave, más complicada, cuesta mucho llegar a la ciudad, sobre todo para las personas que no tienen movilidad, y realmente estamos a la deriva en todo, salud, educación, en lo que ustedes quieran, la zona zona aún no existe. Esperamos respuesta de ambos lados, del municipio obviamente, porque correspondemos al municipio de General Pueyrredón. Sí queremos aclarar que a partir de ahora, cualquier fatalidad que pase, cualquier cosa mala que pase, los responsables van a ser el señor Montenegro, la señora Viviana Bernabé y el señor delegado municipal, y todos los que estén al tanto de la situación, de lo que está pasando en los CAPS, de la zona de la periferia de la ciudad de Mar del Plata. Ellos van a ser los responsables de la vida de todos nosotros, de lo que pase, de las fatalidades, de lo que cualquier cosa que pueda llegar a pasar, los responsables son ellos. Porque ellos son los que decidieron desmantelar todo un CAPS que atendía a 8 barrios, casi 18.000 personas, donde la mayor población son niños y adultos mayores.